¿Qué dijiste? Ah, ok, está bien. ¿Sabes qué chingón te vas, pinche marihuana? Por eso ni en tu casa te quieren, güey. Dejai que no gano, pero como me divierto yo. Y un saludo para aquí el mandilón que dice que no es mandilón. A ver, el saludo para los mandilones Mesa. Ahora, Ricardo Mesa, los mandilones número uno. Y Ricardo Mesa y el otro güey, al Leonardo Bueno. Cien por cien dos mandilones y te pones la. Ah, bueno, ok. Espérate, espérate, se me cambió la. No puedo, no puedo, no puedo vivir sin amor. Oh, my God. Se quemó, se quemó, se quemó. Volver a morar, se se acabó. Dejai un mal, eh, Víctor. Me hiciste quedar mal. No, 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 no. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ahora sí que te voy a correr Ahora sí Si tienes quien te quiera más de Dios Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener un reivindío Y amas mía Casi te envidio porque a mí te ríes Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Si me la tomas por favor No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Y amas mía Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Así te envidio porque a mí también No le pones a la gente Un minutito más Un minutito más Para que se tome la foto Ya que estamos listos Cállese usted pinche rajuan cabrón Que iba a regalar la máscara Se maldizando Por su culpa cabrón Si es que tienes nuevo amor Y el Chilaquil es A huevo Y la buena américa Tú también eres adulto wey No te preocupes Ándale señora Que es foto no video Por favor Vamos a pedirle que tome la foto Que es fotografía no video Ok Ahora sí yo me estoy encelando Acá ya Ahora sí ya Vamos a ir rápido, rápido señores Repitito, repitito Y aquí ya viene la lucha Prueba este cabrón Ahora sí voy yo Mi ¿Cuándo hay? Ya cae dice cabrón Que usted no cooperó Cae dice el pinche 520 Ahora bruto Solo con ella Ahora abrázalo 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 ¿Ok? ¿Como? Espérame Esperame Ey, 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 ey Espérame por favor Oh my God A ver, repitito, repitito Dos fotos más, dos fotos más Así que Ya viene la lucha Superestreña señores Hoy Que no te sirve para Ok, despejate que tú escuchas, amor, déjate que no te escuchas, amor, déjate que no me querías Andele, señora, por favor Ok, estos están las fishing desmontadas, por favor Ok, ya los candidatos, ahora sí tenemos con la lucha superestrella, hoy, ya todos los listos Ángeles, señor, usted también le va a tocar suelo Ahora más sinceramente Thank you very much, honey Thank you, thank you Bueno, pues señores, vámonos